¿Cuál es su postura con relación a la ley que regula las AFP? ¿Está de acuerdo con reformular esta ley? Iniciamos con la señora Úrsula María. Adelante. Muy buenas noches. Continuamos de este lado. Bueno, estoy de acuerdo que en realidad esa ley si tiene de verdad que revisarse, se revise, porque las leyes perimen y tienen que ser contextuales en realidad con lo que se está viviendo. Ahora muchos están pidiendo el 30% de devolución a los trabajadores por la crisis del coronavirus. Y entiendo que sí, que el Estado toma muchas veces esos recursos para otros fines, para poder palear la misma situación del mismo Estado. Entonces, entiendo que sí, que la ley debe reformularse, que debe revisarse siempre en consenso con todas las organizaciones del pueblo y con el apoyo de todos nosotros. Nosotros desde el Congreso debemos impulsar que no solamente esa ley, sino todas las leyes que ya no se puedan aplicar, que no tengan aplicabilidad, que no se apliquen de verdad al contexto, tienen que ser revisadas. Porque el ser humano cambia, nosotros también como trabajadores tenemos que tener la garantía de que las AFP nos devuelvan nuestros recursos cuando en realidad, aunque esos recursos han sido creados para unos fines, pero sí defiendo que la ley sea revisada en lo inmediato. Gracias, Úrsula María. Continuamos con Rafael Arcángel. Totalmente de acuerdo. Pienso que la sociedad completa está pidiendo que se revise esta ley. Hay muchos aspectos de ella que perjudican a los verdaderos dueños de esos fondos, que son los trabajadores. Y por tanto debe revisarse. El legislador está para escuchar el sentir de la sociedad. Yo pienso que ahora mismo, más que nunca, hay una exigencia de la sociedad de que esta ley sea revisada. El hecho de que cuando un trabajador muere, la mayoría de los trabajadores que mueren, señores, no pueden accesar. Los familiares no hay mecanismos para accesar a esos fondos. Y entonces eso hay que revisarlo. Hay mucho dinero que está ahí disponible de los familiares, de los trabajadores fallecidos, porque los mecanismos para acceder a esos fondos se han puesto tan difíciles a los familiares que no hay forma. Eso hay que revisarlo. Y nosotros somos de lo que pretendemos, junto a otras voces que hemos escuchado, de las personas que vamos a estar ahí en el Congreso, plantear la revisión de esa ley. No solamente por lo del 30%, siento que lo del 30% ha sido un asunto coyuntural, que viene por el tema de la pandemia, una situación inesperada para toda la humanidad. Sin embargo, era difícil prever en la ley estos aspectos, pero sí hay muchos aspectos que hay que revisar, definitivamente. Gracias. Continuamos con Marianela Lora. Qué difícil se le hace a Marianela. Pues sí, yo estoy de acuerdo también en que hay que revisar y reformular esa ley. Como dice Arcángel, ha surgido por el problema del coronavirus. La gente está desesperada. Pienso que no hay que esperar que una gente muera para entregarle su dinerito a los que no han trabajado. Mejor que entreguen ese dinerito a las personas y que ellos puedan establecerse y mejorar su condición de vida. Yo estoy completamente de acuerdo en que debe reformularse esa ley. Y como dicen ellos, ese dinerito no sabemos dónde anda, no sabemos dónde está, pero debe existir. Aunque lo haya el gobierno aplicado a otro proyecto que necesitaba ese dinero para establecerlo, debe el gobierno dar respuesta a todas estas personas que están exigiendo que se le entregue su 30%. Entonces, para eso debemos modificar la ley. Gracias. Tenemos un minuto de réplica. Si lo piensan utilizar. Sí. Bueno, Úrsula, adelante. Entendemos siempre que la ley, la ley debe ser justa sobre todo eso, justa. Esa ley debe ser revisada porque en muchos aspectos despoja a los pobres de su sudor, de lo que han trabajado por años. Por eso vuelvo y reitero que debe ser revisada lo antes posible. No por ahora, por el 30% y por el coronavirus, por la crisis. Es cierto que cuando una persona fallece, a los familiares le es muy difícil poder acceder a esos beneficios, a esos recursos. Pero también cuando una persona muchas veces está en la postrimería de su vida, está en el hecho de muerte, también le es difícil los recursos para los fines. Por eso, la ley debe ser revisada. No debe ser solamente el beneficio para el empleador, sino para el trabajador. Pues debe ser equitativo. Gracias. ¿Alguien más? Yo puedo decir que esta ley, cuando fue creada, fue creada para beneficiar a las AFP definitivamente. Ahí no se pensó en los trabajadores. Yo pienso que llegó el momento. Llegó el momento de que los trabajadores se han tomado en cuenta. Por eso, comparto lo de la revisión. Gracias. Marianela, va a utilizar. Yo, en el día de ayer, sostuve yo una conversación con un agricultor. Que me estaba hablando él de que tiene más de 20 años, él, pagando los seguros de agricultura para el banco de reserva. Y él me decía, ¿y dónde están esos recursos? Nosotros hemos pagado toda una vida para tener un seguro que no existe, que nunca ha existido. Y es más o menos la misma situación que se está dando con la AFP. ¿Dónde están los seguros de esos agricultores? ¿Dónde está el dinero que ellos han invertido tratando de tener una agricultura segura? Entonces, es lo mismo que pasa con la AFP. No se sabe dónde está esto. Bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.